Y no soporto verte así, no quiero verte sufrir, yo solo no puedo consolarte, tiene que salir de ti, tiene que salir de ti. Y acércate y cuéntame todo, encontraremos algún modo, estoy dispuesto a darlo todo, para hacerte sonreír, para hacerte sonreír. Esta botella y un lugar para ver la verdad, y mis hombros hoy son tuyos, 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 de nadie más. Me marie más. Y recuerdas cuando éramos reyes, tú eras el chulo y tú el decente, tampoco era tan diferente, casi todo sigue igual. Casi todo sigue igual. La rueda gira y ahora la luz, ni siquiera puedes verla. Pero tú ya sabes que en las pelis, lo bueno siempre venza y ya. Al final, siempre al final. Esta botella y un lugar para ver la verdad gira. Y mis hombros hoy son tuyos, 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 de nadie más. Y mis hombros hoy son tuyos, 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 de nadie más. Y mis hombros hoy son tuyos, tuyos, de nadie más. Y mis hombros hoy son tuyos, 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 de nadie más. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!